Si usted siente que no le alcanza el dinero como antes, no es cosa suya, sino que es una realidad. Las personas creen que el dinero ya no le rinde como antes, sin embargo aseguran que ahora lo que hay que hacer es organizarse. Si no se ordena así, si no se ordena con el dinero y economiza un poquito, sí, sí alcanza. El estudio realizado por la Universidad Nacional muestra cómo los ingresos por hogares han disminuido, siendo las zonas más afectadas el Pacífico Central, donde este ingreso disminuyó un 11.9%. En 2018 una familia podía tener 804.126 colones por hogar, mientras que para el 2019 este monto bajó a 714.968 colones por hogar. En Agüetar Caribe, que es la segunda región más afectada, donde los ingresos disminuyeron un 8.12%. En 2018 el ingreso por hogar era de 691.068 colones, mientras que para el 2019 pasó a ser de 634.969 colones por hogar. Los expertos aseguran que si no se aplican medidas de reactivación económica, los números seguirán en descenso. ¿Qué significa la erupción del ingreso real? Que cada vez le alcanza para comprar menos cantidad de bienes y servicios, aunque su ingreso nominal se haya mantenido relativamente estable. Y si a esto le sumamos que su ingreso real se reduce y además está mucho más endeudado que hace varios años, bueno, su ingreso disponible o su dinero disponible para la compra de bienes y servicios cada vez es menor. La brecha entre la clase con más ingresos y la que tiene menos ingresos es la quinta más amplia, según un estudio realizado en países de Latinoamérica.